Muy bien, hoy te enseñaré a simular todo esto, así que prepara esa tostadura porque hoy va a arder y sufrir como nunca. O esto te diría si realmente fueran simulaciones, así que tranquilo y no vas a simular nada por ahora. Bien, empecemos por algo sencillo. Un poco de humo, ¿eh? Puedes buscar por internet algún video de humo con fondo negro. Aunque yo prefiero hacerlo de forma más artesanal. Sí, me gusta más así. Luego de haber grabado como loco todo eso, me voy a DaVinci Resolve para hacerle algunos ajustes. Yo lo uso porque es gratis. Me voy a color. Oh no, hermano, ¿qué es todo eso? Tranquilo, no te fijes en eso. En correcciones primarias le bajo toda la saturación. ¿Por qué? Pues... Vamos, es solo humo, no necesito el color. Si fuera fuego, pues ahí sí que lo dejaría como está. Me voy a curvas. Le subo las zonas claras para que ese humo se vea un poco más. Y le bajo las sombras para asegurarme de que el fondo esté bien negro. Genial, creo que está bien así. En mi caso metí la linterna en el video con el completo anormal que soy. Así que para arreglar eso me voy a Fusion. Oye, oye, tranquilo, no es tan difícil. El mediaín es básicamente tu video. Lo seleccionas y le haces clic en este icono para crear una máscara. ¿Qué pasó? ¿Y mi video? Tranquilo, dibuja un feo círculo. Y ahí está. Ahora puedes acomodar esa máscara para asegurarte de tener todo lo que estorba afuera de la máscara. ¿Le puedes suavizar un poco a esos bordes? ¡Hey, genial! Ahora hagamos otro para borrar el suelo. ¿Pero qué dije? ¿Borrar el suelo? Ahora sí que sí. Lo exportamos y... ¡Uh! Ahora ya lo tenemos. Aunque si buscaste por internet probablemente el video ya esté hecho y solo te dice perder el tiempo con todo esto. Pero lo siento. ¿Qué se le va a hacer? Hora de nuestro mejor amigo Blender. Traer largo. Para traer nuestro video le dan Sheet a Image, Image as Plane. Obviamente activan el addon para que te salga eso. Aunque en versiones recientes esa opción se llama ahora Mesh Plane. Y está por defecto así que no tienes que activar nada. Bien. Busca tu video e importalo. Material Preview. Ahí está nuestro muchacho. Pero no queremos que se vea así. Vamos a Sheet. Sus nodos estarán así. Asegúrense de que el nodo del video esté configurado de esta forma. Aquí en Movie. Acá la cantidad de fotogramas que tiene su video. El Auto Refresh activado. Y activan también el Ciclip. Lo digo por si acaso. Si por alguna razón de que desconozco no te salga así. Ok. Borran ese principal VSDF. Y en su lugar añaden un Emission. Un nodo transparente. Y un Mix Shader. Obviamente lo conectan al Output. El Emission abajo. Y el transparente arriba. Un Color Ramp. El video al Color Ramp. Y este al factor del Mix Shader. Ahí está. Qué hermoso. Oh sí. Uno de colores. Y ya que estoy usando Cycles me aseguro de una cosa más. Me voy a Propiedades del Objeto. Y en Visibility quitan todo eso. Y solo dejan la cámara y el Shadow. Ahora sí. Ya tienes uno. Repítelo por segunda vez. Ya son dos. Y qué tal si lo repites 25 veces más. Ok. Creo que me pasé. Hmm. ¿Qué más? Oh sí. Claro. Ahora fuego. Excelente. Pero creo que es muy pequeño. Bueno. Entonces duplico el video. Lo pongo encima. Y en modo de fusión escojo la opción Pantalla. Ah mira. Crecí un poco. Puedo hacerlo más veces. Y hacerlo más grande todavía. Genial. Y no tuve que quemar nada más. Tráelo a Blender y hazle lo que ya sabes hacer. Aunque como en este caso es fuego. Conectas el color del video al color del emisión. Porque obviamente no queremos que se vea en blanco y negro. Y ahí están. Ahora puedes animar tu cámara y ver lo genial que... Claro. Son planos. No tienen volumen. Puedes irte a Constraints. Y aquí eliges el Constraint Track 2. En Target seleccionas tu cámara. Y ya. Eso debería solucionar el problema. O también puedes ponerlo uno encima del otro de forma aleatoria. Y así falseamos un poco su volumen. ¿Y si tengo dos con el mismo video? Eh. No. No queremos quemelos. Duplícalo. Duplica el material. Duplica esto. Se me fue el nombre. Cambia el offset. Genial. ¿Quién va a notar que es el mismo? Ya sé. Ya sé. Trucos de mierda. Pero oye. No están tan mal. Creo. Aunque saben algo. ¿Por qué solo conformarse con humo y fuego? ¿Qué tal también agua? Oh sí. Claro. Lucharos de agua. Muy útil. ¿Y qué tal lluvia? Ey. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que algo falta aquí. Ah sí. Claro. Un pedazo de tu ventana. Cartón negro. Y gotas. Son muy pocas gotas. Ahora no. Sí. Eso está mucho mejor. Más gotas. ¿Qué tal la gotera de tu techo? Claro. ¿Por qué no? Puede ser útil. ¿Quién sabe? A ver qué más. Uh. Ya sé. Vidrio con gotas. Claro que sí. Creo que este video debió haber sido de gotas. ¿Y qué tal una explosión? Oh. Sí. No. No puedo hacer eso. Ay. Sí. Tocaría simular o buscar por internet. La pregunta es. ¿Qué haré con todo esto? Aparte de compartirlo por mi Patreon. Abrete de publicidad. Bueno. Supongo que ahora podemos usarlo donde queramos. Ese lugar debe estar caliente. Nah. Este sí que está caliente. Está ardiendo. Uh. ¿Qué habrá pasado aquí? Hagamos algo mejor. Una sd entera. Uh. 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 Perdón por eso. La hora del croma. Déjame estirarme. Mucho mejor. Excelente. Un horroroso CGI. Pero al menos no me costó más de 250 millones de dólares. Ay. Veamos cómo quedó. Y no está mal. ¿No lo crees? No. Ah. Bueno. Ya que. Y bueno. Eso fue cómo crear estos efectos de simulación sin que tu PC empiece a simular humo y fuego de verdad. No hay por qué quemar al pobre con procesos que pueden hacerse de forma más óptima. Aunque en caso de explosiones y fluidos complejos yo discrepo. Eso sí se vería bien con simulación. Mmm. Tal vez cuando tenga un ordenador más potente. Y no está boflera. En fin. Se supone que eso lo iba a hacer sobre humo y terminé complicándome más haciendo lo demás. Pero bueno. Ya está hecho. Veremos qué estupidez hago la próxima vez. Y ahora sí. Yo me largo de aquí. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Adiós.